El Partido Popular de Granada ha acusado a la Junta de Andalucía hoy de ser la administración más morosa con los ayuntamientos de la provincia al pagar tarde, mal o nunca. Esto ha provocado que tengan que adelantar 4,6 millones de euros para el pago de las nóminas del mes de febrero del Plan Joven y el Plan Más 30 de la Administración Autonómica. Y estos 25 jóvenes son el resultado de la apuesta por la integración social que hace la Diputación Provincial de Granada. Durante seis meses realizarán prácticas en las distintas delegaciones de la institución. Sebastián Pérez ha destacado la gran labor que estas asociaciones hacen por los granadinos y la nobleza, esfuerzo y afán de superación de los jóvenes. ¿Qué tal señores? Bienvenidos una noche más a la segunda edición de las noticias que cada noche les ofrecemos desde aquí, desde la Televisión Municipal de Granada. Es miércoles 11 de febrero, comenzamos con el repaso de la actualidad y lo hacemos como siempre con titulares. El nuevo pabellón de acceso que construirá la Alhambra será, a juicio del alcalde de Granada, un gran centro comercial, puesto que habrá tiendas, cafeterías y restaurantes. José Torres Hurtado también ha señalado que el coste de esta construcción no tiene por qué afectar a la propuesta municipal de incrementar en dos euros el precio de las entradas al monumento. La Diputación de Granada ha hecho balance hoy de las obras en municipios y carreteras que han conseguido ejecutar en los dos últimos años. Así los datos reflejan que durante el año 2014 se han formalizado el triple de expedientes de contratación que en la pasada legislatura, con una inversión total de más de 37 millones de euros. Y la compañía granadina La Butaca Vacía representará el próximo sábado Todas Somos Compañeros, una obra ambientada en los años 60 con la que su autor, Jaime de Armiñán, reclama una sociedad plural e igualitaria. El dinero que se recaude con la venta de entradas, a 10 euros cada una, se destinará a Proyecto Hombre Granada. Como cada miércoles, el alcalde de Granada ha visitado un barrio de la ciudad. El de Campo Verde ha sido hoy el espacio elegido por el equipo de gobierno para comprobar el estado de las obras de adecentamiento de aceras y acceso a los comercios. En su visita, José Torres Hurtado también ha asegurado que en próximas semanas se procederá a la mejora del área de juegos con un nuevo pavimento blando. Lo que pedimos prácticamente no lo están haciendo. No han hecho ahora mismo ahí, frente a esos comercios que eso era tercer mundista, había unas escaleras malísimas para bajar de subida, eran peligrosas. Lo han terminado, que queda nada más que limpiarlo. Total, que estamos contentísimos. En la calle Víctor Hugo había una caseta de la sevillana que no servía nada más que para meter allí los perros y quien no era perro y aquellos los vecinos estaban negros. Ya lo han arreglado, lo han vallado, le van a poner dos bancos para que se sienten los vecinos. Total, estupendo. Había una serie de casas y comercios, pues digamos como las casas colgantes parecían, porque tenía una serie de escalones, escaleras, y se le ha arreglado todas esas ceras y todos esos accesos a las tiendas por un importe de 40.000 euros. Ese es el problema, que aunque son pequeñas obras, siempre valen mucho dinero, pero ha ganado mucho toda esta parte de edificación y del barrio. Y como digo, son pequeñas obras, pero que tienen un gran impacto, un impacto muy bueno desde el punto de vista vecinal y por eso las hacemos. En esta visita, el alcalde de Granada también ha sido preguntado por el proyecto del nuevo acceso a la Alhambra y la repercusión que podría tener en su iniciativa del incremento de dos euros en el precio de las entradas para rehabilitar el albaicín. Un proyecto que supondrá una inversión de 43 millones de euros y que, según José Torresultado, no es otra cosa que un centro comercial. La presentación hace unos días del proyecto liderado por el arquitecto portugués Álvaro Siza para construir el pabellón de acceso y centro de acogida de información de visitantes en la Alhambra no preocupa al alcalde en relación a la propuesta que defiende para financiar la rehabilitación del patrimonio de la humanidad, que es el albaicín. Yo en ese sentido no me preocupa nada que afecte o deje de afectar a esos dos euros. Yo sigo diciendo que todos los ingresos que tiene la Alhambra deben repercutir en la ciudad de Granada, en la conservación de la Alhambra y también la conservación del otro parte del patrimonio de la humanidad, que es el albaicín. Un espacio que, según la Junta de Andalucía, contará con un presupuesto global de 45 millones de euros y cuyas obras arrancarán en 2016, con un plazo aproximado de ejecución de cinco años. Puerta Nueva, que así se llama el proyecto, no es otra cosa que un centro comercial, según José Torres Hurtado. Porque ahí se ve que hay tiendas, hay cafeterías, hay restaurantes, es un gran centro comercial. Bueno, pues se tendrán que pronunciar los afectados, que son los de los restaurantes, los de los bares, los de las tiendas de Granada y ellos son los que tienen que opinar sobre eso. Y reconoce que más pronto que tarde el proyecto se llevará a cabo por el beneficio que supone para Granada. Que es que no le estamos pidiendo nada a la Alhambra. Lo que estamos pidiéndole es que se suban las entradas y sean nuestros visitantes los que paguen ese dinero para arreglar la otra parte del patrimonio de la humanidad. Es que parece que quien lo tiene que poner es la Alhambra, ¿no, señores? No. Lo tienen que poner los visitantes que vienen a Granada. José Torres Hurtado también defiende que, como ocurre en otros países, los visitantes de la Alhambra podrían pagar esos dos euros, igual que ocurre en Roma, Venecia o Barcelona, en concepto de ayuda a la rehabilitación del patrimonio del Albaicín. Y el Ayuntamiento de Granada renova su compromiso con el comercio local en colaboración con el Banco Sabadell. La entrega de una tarjeta regaló por importe de 3.000 euros al granadino Rubén Guerrero Castillo representa un ejemplo del apoyo al comercio articulado a través de la campaña Creemos en Granada, una iniciativa en la que participaron más de 500 comercios de todos los distritos durante la pasada Navidad. Y quedaba pendiente el poder hacer esta entrega a Rubén, al que desde aquí le doy las gracias. Ha sido un comercio del Distrito Beiro, por tanto, esta campaña no solo ha acogido el Distrito Centro, sino toda la ciudad. Se ha hecho una comercialización por parte del Banco Sabadell de toda la ciudad. Han sido más de 500 comercios los que se han adherido a la campaña. Y la verdad que, como decía, satisfechos de haber unido ese comercio y proximidad en esa campaña de Navidad que cuentan que ha sido mejor que otros años. Y Electro Banana es el nombre del festival que unirá circo y teatro el próximo sábado, 14 de febrero, en Plaza Nueva. Desde las 12 del mediodía, las compañías Electrochips y V de Banana mostrarán su calidad artística de forma gratuita. Dos obras de teatro en las que circo, acrobacias, mimo, pantomima y humor se unirán para ofrecer alternativas de ocio a los más jóvenes. Un festival de circo y teatro que vamos a desarrollar con dos grupos de un altísimo nivel y se desarrollará en Granada. Creo que hay que ser muy conscientes de la calidad artística que se tiene en Granada. Hay que ser muy conscientes de las aficiones de la gente de Granada y las instituciones simplemente, muchas veces, yo creo que la mejor labor que podemos realizar es seguir protegiendo a todas las personas que tienen algún interés cultural, de ocio, de tiempo libre. 25 jóvenes discapacitados formarán parte de la plantilla de trabajadores de la Diputación Provincial durante los próximos seis meses. Se trata de un programa de práctica resultado de un convenio entre varias asociaciones de la provincia y la institución provincial. El presidente de esta, Sebastián Pérez, ha destacado hoy la gran labor de estas asociaciones y ha recordado a los jóvenes que la perseverancia y la constancia siempre dan su fruto. Durante seis meses estos 25 jóvenes realizarán prácticas en las distintas áreas de la Diputación Provincial. Todo ello gracias a los convenios firmados con Borderline, Aspace, Asperger, Granada, Unfeabs y Fegradi. Van a ser a partir de ya unos más y hoy queremos daros la enhorabuena. Queremos deciros y especialmente el presidente ha querido estar aquí con vosotros para daros mucho ánimo, para deciros que lo tenéis que hacer muy bien. Hemos recuperado en la línea de subvenciones sin ánimo de lucro y esto va a permitir que las asociaciones hagáis más, tengáis un impulso porque entendemos que llegáis donde no llegamos las administraciones. Por ello, la labor que estas hacen se ve ahora plasmada en una inserción laboral real, una apertura de puertas para todas estas personas. Este es un día muy importante para las asociaciones porque da cumplimiento a un objetivo que tenemos todas ellas que es que las personas con discapacidad de nuestras asociaciones puedan acceder a un puesto de trabajo plenamente normalizado. Es una forma de abrir puertas. Sebastián Pérez ha recordado que la institución provincial está siempre del lado de las personas que más lo necesitan con alma y corazón, reconociendo la perseverancia y constancia de estos jóvenes. Además de gestión diaria, que además de gestión de recursos públicos, las instituciones tienen, tenemos alma y tienen corazón. Todo el mundo en la provincia de Granada tiene derecho a tener una oportunidad. Vuestra valentía, vuestro esfuerzo, vuestra perseverancia, vuestra constancia da fruto. Para este proyecto la Diputación Provincial ha hecho una inversión de 31.000 euros con lo que se cubrirán los gastos que se deriven de estas prácticas. Y en Motril se iniciaba hoy una campaña de comunicación hacia los más pequeños para que se conciencien de la importancia del reciclaje. Pero no se quedará ahí. Un autobús amarillo recorrerá los distintos puntos de la provincia de tal forma que cale más hondo en los ciudadanos. Pon un plastichín en tu vida es el eslogan de esta campaña que hará que todos nos sensibilicemos con el tema. Estamos preocupados por el medio ambiente, estamos preocupados por intentar reciclar, recuperar cuanto más envases mejor. La Diputación de Granada junto con ECOEMB a lo largo de los próximos años en transporte y en llevarlo en base a la planta de Alendín en transporte y selección vamos a invertir más de 32 millones de euros. Y Granada coge entre hoy y mañana las jornadas sobre economía, contabilidad y fiscalidad de las empresas públicas. Este encuentro tiene por objeto analizar el marco actual de la vivienda, especialmente el plan estatal de vivienda así como la legislación en torno a la rehabilitación en Andalucía. Además, se tratarán las novedades contables y fiscales en relación con la construcción. Encontrar este refugio aquí con la Asociación de Promotores Públicos que también viene a hacer esa convivencia, a poner puntos de vista en común e intentar con ellos sacar conclusiones que mejoren y optimicen mejor los recursos públicos, pues yo creo que es una buena iniciativa. Repiten en Granada, asociación que cubre a agentes, promotores, inmobiliarios públicos de todo el país. Y desde el año 2009 los servicios de emergencia se unifican para que con una simple llamada a un número sencillo solucionemos cualquier tipo de urgencia. El 112 cumple seis años como número único de emergencias. Hoy es su día europeo y desde la sede de Granada nos recuerda en la importancia de utilizarlo en cualquiera de los países europeos, ya sea por una emergencia sanitaria o de seguridad. Tenemos reuniones prácticamente casi semanales con estos cuerpos y fuerzas de seguridad, con estos operativos, ya sea bomberos, obras públicas, etcétera, y eso es lo que nos interesa a diario, que estemos conectados para que la atención al ciudadano, que es nuestro objetivo básico, sea rápida, eficaz y cuanto antes posible. Dentro de esa labor toda la campaña de difusión que hacemos con centros escolares, que en 2014 han sido en torno unos 1.800 los escolares que han venido, que han pasado por aquí, por estas instalaciones, pues también un poquito para que la hagamos suya. Sierra Nevada prepara el primer fin de semana de carnaval con más de 100 kilómetros esquiables de nieve polvo recién caída, concursos de disfraces y tres escenarios deportivos listos para albergar simultáneamente las finales de la Universidad de Invierno. Además, el sábado se organizará tras el cierre de pistas la segunda bajada de carnaval por la pista del río que proporcionará a todos los participantes la posibilidad de esquiar gratis. Un concurso en las redes sociales premiará los mejores disfraces que optarán entre otros regalos a forfights de primavera o una cena para dos en el restaurante Sulair de Borreguiles. El concejal de participación ciudadana en el ayuntamiento de Granada Vicente Aguilera ha confirmado este miércoles que no repetirá en la lista electoral del PP en la capital y que se presentará como candidato por este partido a la alcaldía de Ojíjares después de que su partido lo haya ratificado. Aguilera ha señalado que asume este reto con mucha ilusión y ganas que fue una decisión consensuada después de que el partido le dijese que quería que fuese él el candidato. Una designación que fue ratificada el pasado jueves por la tarde según ha relatado el todavía concejal del ayuntamiento de Granada. El sindicato andaluz de celadores conductores ha vuelto a reclamar que se habilite un servicio de vigilancia privada en el centro de salud de Atarfe después de que hoy mismo una auxiliar administrativa haya sido amenazada de muerte por parte de una usuaria que ha intentado sin éxito agredirla físicamente. El sindicato ha recordado que hace menos de un mes en este mismo centro de salud hubo una agresión física a un celador conductor mientras que este pasado martes fue una médico la que sufrió otro episodio de amenazas en su consulta y golpes en su mesa por parte de otro usuario. El Partido Popular ha asegurado en rueda de prensa que la Junta ha abandonado a su suerte a los planes de empleo que hace unos meses vendió han asegurado a bombo y platillo. De los 28 millones de euros de dotación solamente ingresaron 12 y a día de hoy para que los trabajadores beneficiarios de este plan puedan cobrar sus nóminas los ayuntamientos granadinos tendrán que adelantar más de 4 millones de euros. Además, han afirmado desde el PP la Junta no da respuesta alguna acerca de cuándo abonará la deuda pendiente. Los ayuntamientos de la provincia se han quedado sin dinero para pagar los planes de empleo de la Junta de Andalucía y es que la institución autonómica no ha ingresado los 16 millones de euros que faltan para que puedan hacerse frente a estos pagos. Este mes tienen los ayuntamientos granadinos todos que adelantar 4 millones 600 mil euros para pagar las nóminas de todos los contratados en los planes de empleo. Y desde luego es que hay que tomarse muy en serio el tema del desempleo en la provincia de Granada y en Andalucía. Los populares han denunciado que el ejecutivo de Susana Díaz no responde a la solicitud de pago y que en breve los consistorios tienen que hacer frente al pago de más de 4 millones de euros para las nóminas de los beneficiarios del programa, dinero que la Junta no ha abonado. Porque estamos viendo continuamente estamos mirando nuestras cuentas corrientes y estamos viendo que esa cuenta corriente esa cuenta especial que creamos para los distintos planes de empleo que como bien ha expresado Vanessa se vendieron a bombo y platillo que es la política de la señora Díaz de pasarela y de foto pero que después nada de nada pues que estamos viendo que nuestras cuentas se quedan vacías. Pero esta no es la única deuda que mantiene el gobierno de Susana Díaz con los ayuntamientos granadinos. Así los populares han exigido a la Junta que ingrese los más de 20 millones de euros cada deuda en materia de dependencia ya que desde hace cinco meses no reciben nada. Y se lo contábamos ayer el juzgado de instrucción número 4 de Granada ha imputado por un presunto delito de denuncia falsa a los ocho ediles del grupo socialista en el ayuntamiento de Granada por la creya que presentaron en su día contra el alcalde de la ciudad. Una denuncia por presunta prevaricación del primer edil granadino que fue sobreseída por el juzgado de instrucción número 1 primero y por la audiencia provincial después y que hoy ha vuelto a defender el PSOE de la capital. ¿Quién dice que esto es una denuncia falsa lo tendrá que demostrar? Lo dice el juez y se le traslada a la fiscalía. Bien, pues tendrán que demostrarlo, claro. Y el querellante también tendrá que demostrarlo. Nosotros ya le digo que hemos adoptado las medidas que hemos adoptado en el convencimiento de que era lo mejor para el interés general y por supuesto respetamos que las instancias judiciales insisto no hayan considerado delito. José, tu resultado también ha sido preguntado por los periodistas por la imputación de la bancada socialista. Según el alcalde de la capital con esta querella busca que la justicia limpia el nombre de Granada que con la presunta falsa denuncia se intentó meter en el círculo de la corrupción. El primer edil ha recordado que el PSOE granadino utilizó la justicia para dañar su imagen y que todas las acusaciones fueron resueltas como falsas por los juzgados y por la audiencia provincial. Ellos van a la justicia con datos que se han demostrado o por lo menos así se dicen los autos que son falsos y yo creo que debo de lavar la imagen o debo intentar que la justicia lave la imagen de esta ciudad y de mi persona como alcalde pero me preocupa mucho más la ciudad que yo porque al fin y al cabo pues bueno los políticos somos gente que pasamos pero que Granada esté limpia de corrupción y que estos señores intenten meterla en el circuito de la corrupción presentando una querella a todas vistas con falsedad o por lo menos no con toda la documentación que tenían que aportar pues creo que es algo que tenía la obligación de pedir justicia sobre ese tema. La responsable del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha citado a declarar como imputados a 16 guardias civiles que estuvieron implicados en la tragedia de la playa del Tarajal ocurrió hace un año y fallecieron al menos 15 inmigrantes cuando trataban de entrar a nado a la ciudad española según un diario nacional en la providencia dictada por la jueza se cita el artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal al entender que hay indicios de responsabilidad de los agentes en lo ocurrido La empresa Google ha decidido que ofrecerá algún tipo de remuneración a todos aquellos que comiencen a investigar fallos lo hará a través de lo que han denominado Vulnerability Research Grants un programa que ofrecerá dinero por adelantado a equipos que comiencen a investigar fallos en lugar de hacerlo una vez encontrado el fallo error o deficiencia lo que pretende Google es estimular a los investigadores y ha asegurado que ganarán entre 500 y 3.000 dólares por cada proyecto que abran más allá de que obtengan o no los resultados deseados Tomás Gómez ha comparecido en rueda de prensa este jueves para dar su visión sobre su destitución como líder del Partido Socialista madrileño Gómez ha asegurado que se ha enterado de la noticia por los medios de comunicación aunque minutos después Pedro Sánchez le ha telefoneado para explicarle los motivos que aseguran están relacionados con las malas perspectivas electorales y por las investigaciones judiciales que afectan a Gómez así el líder madrileño ha afirmado además que la decisión de Pedro Sánchez está motivada por su ansia de poder y ha asegurado que defenderá su honorabilidad en los órganos internos del partido y si es necesario también en los tribunales y llega San Valentín quedan pocos días para el día de los enamorados una jornada que por lo general tiene gran aceptación quien más quien menos tiene algún detalle con su pareja aunque ojo no hay que olvidar que las cosas del amor no son sólo de un día al año si hay una fecha marcada con un corazón en el calendario esa sin duda la del 14 de febrero un día para recordarnos lo importante que es el amor en nuestras vidas creo que muy bien porque de todas formas eso es una vez al año y una vez al año pues mira si se acuerda uno de la persona que está a tu lado pues es lo mejor que hay se merecerá el marido no lo sé sí, sí, sí lo vamos a vivir hay que estar positivo y disfrutar las cosas el día a día y ese es un motivo no creo que sea una cosa digna de celebrar hay otras celebraciones más importantes día inventado por el comercio dice mucho si puede ser cierto pero a quien no le gusta recibir un regalo y constatar que se acuerdan de uno un bolso unos zapatos normalmente ropa que es lo que más a ella le gusta una cenita romántica o algo así me auto regalo que me gusta que me quiero mucho pues siempre un ramo de flores cualquier colonia o algo por el estilo depende sorpresa, sorpresa pero cuando pasa el 14 de febrero entonces qué cada día es San Valentín cómico que están los 365 días uno es yo pienso que es lo de las compras y una cosa y otra pero dices no, tenemos que estar todos los días pues ya lo han escuchado hay que hacer lo posible para que todo el año sea 14 de febrero y para aquellos que quieran celebrar el día de San Valentín en el teatro por ejemplo les proponemos una comedia inspirada en los años 60 todas somos compañeros una obra representada por la compañía granadina La Butaca Vacía que llega el sábado al teatro por una buena causa y es que el dinero que se recaude con la venta de entradas a 10 euros cada una se destinará a Proyecto Hombre La compañía granadina La Butaca Vacía vuelve a mostrar su carácter solidario sobre el escenario lo hace en esta ocasión con una comedia de Jaime de Arminián inspirada en los años 60 Es una comedia muy simpática que la gente se lo va a pasar bien y lo hemos hecho coincidir con el día 14 que es el día de los enamorados invitando a las parejas a que dentro de su agenda de celebración del día de los enamorados que incluyan el asistir a esta representación Y de paso ayudar a Proyecto Hombre Granada Organizamos muchos eventos de este tipo para cubrir la falta de ayudas que nos venían por entidades financieras por la administración etcétera pues montando eventos de este tipo conciertos una serie de comidas la comida solidaria que la tenemos el mes que viene entonces se destira al mantenimiento del centro a mantener todos los programas en activo que son bastante variados y esenciales en el tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias y otras adicciones Granada no ha respondido hasta ahora cualquier convocatoria que hacemos de lo que organizamos pues responde la gente y así lo esperan nuevamente el próximo sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Caja Granada abrimos la página de deportes y le damos buenas noches a Pedro Lara buenas noches Pedro hola buenas noches hablamos de deportes de universidad de nuevo estamos viendo una prueba espectacular que ha tenido lugar en las últimas horas en Granada justamente en Sierra Nevada pero antes de nada hay que hablar de un convenio que han firmado tanto la empresa Orans como la Universidad de Granada esta mañana en rueda de prensa han presentado un acuerdo de mecenazgo por el que la empresa de telecomunicaciones se compromete a colaborar con la institución académica granadina con una donación de terminales y pago del consumo con motivo de la universidad de invierno 2015 esta colaboración se suma a otras que la misma empresa ha realizado con la universidad institución de la que es proveedora además como digo esta mañana ha tenido lugar una prueba espectacular en Sierra Nevada de esta universidad que tanto éxito de público y de organización está teniendo en Granada aportación en especie vía mecenazgo de 90 dispositivos unos de alta gama otros básicos pero 90 dispositivos además nos han cedido el consumo durante todo el mes de febrero a pesar de que la universidad termina el día 14 de febrero pero el halfpipe del snowpack de Sierra Nevada ha estado ocupado hoy por la final de freestyle una competición muy reñida en la que el tiempo no ha sido un gran aliado para los riders la primera posición del podio en categoría femenina se la ha llevado la francesa Marine Treppier-Mondachin y en la masculina se han visto trucos de dificultad técnica como los utilizados por el ganador del oro el estadounidense John Leonard en el slalom gigante femenino victoria para Christine Asbert la competición no ha estado muy reñida ya que la campeona noruega contaba con una ventaja de más de dos segundos de la primera manga así que la medalla de oro ya estaba casi decidida en el Granada Iglu se han disputado las pruebas de 1500 metros dentro del short track la coreana Alan King ha vencido en chicas y su compatriota Seillon Park en chicos además la campeona olímpica Patricia Krummer ha logrado el oro en el slalom paralelo de snowboard la suiza se impuso en una competición muy igualada mientras que el alemán Daniel Weiss logró la victoria en categoría masculina espectacular las pruebas de Sierra Nevada y además hoy vamos a dar una vuelta lógicamente como cada día no puede faltar por la actualidad del Granada y vamos a ver cómo prepara el equipo rojo y blanco esa nueva final frente al Atlético de Irvada parece que en San Mamés se encuentra mayor dramatismo este partido que incluso en Granada no obstante consciente al resino de la importancia del encuentro y de que un fin de semana más va a contar con la baja de Jason Murillo su mejor hombre en defensa que un día más una semana más no va a poder estar en este caso frente al Atlético de Irvada luego hablaremos de eso y de algunas cosas más en cinco minutos gracias Pedro hasta mañana adiós la foto del tiempo de hoy nos llega desde la calle recogida si nos la envía María del Mar Domínguez le damos las gracias a María del Mar y a ustedes le recordamos las vías por correo electrónico en el tiempo .tg7 arroba granada .org o a través de Twitter en arroba el cielo de grana y arroba tg7 tv las nubes irán aumentando desde el sur de la península hasta el centro dejando por la tarde el cielo cubierto y algo de precipitación en el Cantábrico y este del país el cielo estará medio cubierto y sin lluvia chubascos en la mitad sur y norte del continente africano desplazándose hacia el Mediterráneo en el sureste de la península serán más intensas no se descartan más aisladas en el resto del interior peninsular la cota de nieve estará en torno a los 1200 metros las lluvias llegan al Mediterráneo chubascos en Murcia Comunidad Valenciana y sur de Cataluña llegando también a Baleares en el resto irán menguando y con apertura de claros al oeste del país chubascos también en la costa gallega en general los cielos estarán muy abiertos pero la elevada humedad ambiental favorecerá la formación de bancos de niebla y estratos bajos hacia el interior día gris en Granada durante la mañana veremos algo de lluvia que a lo largo de la tarde en zonas de montaña podrá ser en forma de nieve por encima de los 1000 metros durante la tarde se abrirán algunos claros pero habrá cambios de temperaturas con respecto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada el cielo estará despejado el jueves por la mañana a medida que avance el día se incrementarán las nubes el ambiente será gélido hasta aquí el tiempo de las noticias gracias señores por elegir TG7 una noche más para informarse ya saben que la información vuelve a la televisión municipal de Granada a las 7 de la mañana buenas noches y sean felices adiós a las 7 de la mañana